Eres el mejor youtuber que en mi vida he conocido Cada que entran tus videos siempre me río Eres tu un orgullo, mi alegría, mi felicidad Y sueño que algún día tu vengas a mi ciudad No me importa lo que digan los demás sobre ti Ya que tu siempre estuviste ahí para mi Ok no en persona pero en verdad te lo agradezco Ya que por ti a mis padres casi ya no desobedezco Si no me castigan por no ver tu canal Ellos no saben que eso me hace sentir muy mal Cada que estoy y te veo tus videos Y mientras las ganas de pedir muchos deseos Como tenerte a mi lado y abrazarte junto con los germanitas Y nos amarte crear un mundo donde no es la tristeza Y solo la grandeza de tenerte conmigo Y que seas mi gran amigo Estuviste conmigo en todos momentos En los buenos, en los malos Conocer mi sentimiento No se que haría si tu no hubieras existido Tal vez me iría por otro camino Ya te aprendí muchas palabras Aprendí de tu lexico Y sabes que esta chica te apoya desde México Tu desiste sobre esa vez Y lo has podido Decirte ser feliz Y lo has cumplido Eres la mejor persona que he conocido Gracias a ti mis días no son aburridos Si me pongo a decirte de lo que te agradezco No voy a acabar Nunca te dejaré de amar Y se que no te conozco en persona Pero te he agarrado mucho cariño Gracias por serme felices en mis días aburridos Gracias por haber conocido a mis hermanos de muchos países A ellos también los amo Un saludo a Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia Y a mi país favorito después de México, Chile Por favor ven a Monterrey Y aquí te seguro te traemos como todo un rey Porque eso es lo que es Y yo se que quieres venir acá Te haremos sentir muy bien Te amamos bebé Y bueno a esto te lo escribo Porque en ti me inspiro Gracias por hacernos felices Y borrar nuestras cicatrices Te tegué sounds En serio Me hiciste sonreír Aunque es de vida todo el rato Del mundo y juzgo te pasara Juro que en un barco me hundo Me siento orgullosa De todo lo que has logrado Y que gracias a nosotros Que por ti hemos votado Como lo he sentido Que desde la tele te vi Y desde ahí Sigo siendo todavía más feliz Siento que sin ti no sería nada Me harías feliz Con tan solo una llamada Que me hagas de mi vida Sin ti mi vida no tendría salida La razón de esta canción No tiene explicación Solo te quiero decir Que eres mi inspiración Y que estoy escribiendo Desde Monterrey, Nuevo León Sabes que los germanistas Estén consigo Siempre estamos Te amo Suena en mis ramos